¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme de su tiempo. Espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Grime. Si tienes alguna pregunta o petición, por favor, házmela en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyarme con darme un like o al que te suscribas. Créeme que yo te lo agradecería de grandisísima manera. Pero bueno, algo más que te quería pedir también es si por alguna razón, por algún motivo te suscribes o te gusta el video. Si me pudieras hacer saber qué fue lo que te gustó o por qué fue que te suscribiste. Siempre me hago esa pregunta cuando veo que alguien se suscribe. Me entra esa duda de por qué se habrá suscrito a mi canal. que le habrá llamado la atención o simplemente por qué lo hizo. Y si pudieras hacérmelo saber, yo te lo agradecería muchísimo. Pero bueno, vámonos. Ok, ok, continuemos. Oh, yo me puedo parar en eso a menos de que no tenga los picos de afuera. Wow, vean qué horrible se ve esto. Guacala. Ah, ¿qué fue eso? ¡Psss! Por aquí. ¡Resplandeciente! Esta pared no se puede romper desde tu lado. Puedes llegar aquí por un camino desde arriba. Ok. Como que todo esto tiene vida. ¡Ey! ¡Qué buena onda! Encontramos otro nuevo. Rasgos y casas. Destruye presas difíciles de obtener sus puntos de casa. Invierte puntos de casa en rasgos cuando estás en un sustituto para desbloquear su poder. Los rasgos se adquieren destruyendo presas mediante absorción. Oh, mediante absorción se agarran los rasgos de... Ok, ok. Superar retos es la esencia de una casa. Ok. Bien, ok. Ya llegamos al siguiente bonfire. Es lo que esto es. Ok. Cavidad supurante. ¿En qué invertiré? En la fuerza quizás, ¿verdad? Resonancia. Aumenta el daño para armas y rasgos de escalado de resonancia. ¿Quién sabe qué es eso? Destreza. Aumenta el daño para armas de escalado de destreza. Aumenta el daño para armas de escalado de fuerza. Oh. Hay distintos tipos de armas. Hay unos que escalan con fuerza. Como scales. Ah, scales. Scales up. Con fuerza. Otros con destreza. Y otros con resonancia. Oh, ya entendí. Ok. Más acciones. Y esto es como... ¿Cómo se llama? Estamina. Vigor. Antes de quedarte sin vigor. Ok. No sé la verdad cuál subirle. Porque no sé qué tipo de arma es la que voy a usar más. Quizás sea de fuerza. ¿Cuántas veces le puedo subir? ¿Le subiré tantas veces? Lo malo está que no quiero perderlo. Si acaso no lo invierto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué hacer. Mantén, reduce un 25% el daño recibido tras fallar el absorber un ataque. Una absorción con un rechazo. ¿Puedo usar esto? Ahora le voy a invertir a vigor. Ok. Ok. Rehacer. Oh, podemos rehacerlos. Ok, qué bueno. Me cobran, pero lo puedo hacer. Ok. Ok, continuamos. Me pregunto si tendría que regresar a esa cosa. ¿Qué es lo que hacía eso? Baliza. ¿Qué es lo que la baliza hacía? Ok. Oh, tengo que ver dónde esté rojo. Oh, tengo que ver. ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ah, ya voy a valer! ¡Uff! ¡Tum! ¡Tres! 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 ¡Pum! 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 ¡Hijo de tu madre! Yeri, ya estuvo bueno Ahorita, si ya me voy a morir Wow, que rápido me quitan la vida Estos Tendría algo para darme vida Entre mis cosas Tendría algo para hacer Lo puse para regresar otra vez Hasta Ah, pero estamos aquí cerquita Bueno, si me muero estoy cerquita Yeri Hijo de tu mamá Que susto me diste Ok Aquí vamos de nuevo Ahí está Eso es lo que quería Descarado Uy, uy, uy Qué onda No hay nada aquí Uy, uy, uy 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 Ok, otro de esos rojos Ya tenemos Otro, ok ¿Será esta que el cuate me dijo Que no se podía destruir por este lado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, gandalla! ¡Uff! ¡Qué bueno que le hice correcto! ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué horrible le hizo ese! Parecía como un niño Hasta me sentí mal Ya les tengo el tiempo Pero perfecto a estos ¡Masa! ¡Uh! ¡Masa! ¡Oh! ¡Qué buena onda! ¡Es un arma nueva! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Qué loca se ve esta! ¡Masa vociferante! El arma ¡Masa vociferante! Bien Sí, porque las Laqueas ni las estoy usando En realidad ¡Tenga! ¡Tenga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grita cada vez que golpea! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! ¡Uh! Con un solo golpe Tiene suficiente Ok ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Me fascina! Ok Ok ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Ok ¡Oh! No le di para la derecha Tenemos que seguir Para la derecha Ok No le puedo dar Si tuviera un salto doble Si pudiera Ok Ok Le puedo dar Oh, pero si me voy Ya no le voy a poder dar Regreso Ok ¿Vamos a que aquí? ¿Ejo tu mamá? Pobrecito No le voy a poder dar No le voy a poder dar No le voy a poder No le voy a poder dar Ey, no, esta es la pared Ey, gloriosamente anatómico Oh, me siento tan repugnado Por mis repugnantes humanos No, hermanos ¿Cómo se atreven a atacar a alguien como tú? No es culpa tuya que sean deformes y repugnantes Vayámonos juntos de este lamentable lugar Pero primero tendrás que superar al mayor feucho de todos Se sienten todos bien feos y deformes Y parece que ahorita nos va a tocar pelear con el mero jefe Atraviesa su fea cara Ok ¿Dónde va a estar el más feucho de todos? Uh, va a estar aquí a la derecha, ¿verdad? Y aquí está esto Ok, eso ya podemos Ok Me pregunto si este arma escala con fuerza o con Yo creo que tiene que ser fuerza, ¿verdad? ¿Y esto qué onda? ¿Qué será con rechazar un ataque? Lo puedo, le puedo ir subiendo más y más me parece Ajá Y tengo una Puedes usar, puedes pulsar L para caminar lentamente Pero ¿para qué? Este me gusta Recupera el 25% de tu vigor Ajá Total al realizar una absorción Sí, me gusta Démosle Ok Sí, este me gusta Bien, ahora vamos tras el más feucho de todos Aquí vamos Llanto Por el ser Quítense Uh, uh Aquí viene A ver de cómo nos toca pues Vámonos Estoy listo Uh, qué horrible se ven estas Estas cavernas Como que todas tienen ojos Uh, ahí está Wow Wow, qué loco se ve esto Le voy a tener que pegar Ok Aquí vamos Oh Oh Uy ¿Qué le quebramos la boca? Oh Ahí quedó eso Y ahora Wow Wow Ok ¿Qué hago? Wow Wow Uy Oh Shit Oh Ya valí Ahí le quedó Bien, bien, bien Muy bien ¿Qué están haciendo? Bien, bien Oh no, ¿lo logramos? Presa grande Aplastada Oh, lo logré A la primera Está bien, me gustó La mecánica, que no era tan simple Pero, pero si se podía Ver lo que querían que hiciera Oh, man Que suave El diseño de este jefe, también Vamos a absorber Absorberlo todo, me imagino A la fregada Wow, ok Vamos absorbiendolo Todos A ver, pum ¿Qué hace eso? Ardor Ardor Ardor, aumenta la cantidad de masa obtenida de los enemigos derrotados hasta un 100% El ardor se obtiene aplastando o absorbiendo presas El ardor se pierde al recibir daño Oh, mientras no reciba daño Es como un multiplicador, me imagino A ver, 83 Pum Tres Ochenta y tres Oh, que son de tres hasta ochenta y tres Llegó Ok Perfecto Oh, formidable Formidable Bien, aquí vamos Oh, que bestia Nos miramos Oh, ok ¿Qué onda con esto? Oh, no puedo hacer el dash en el aire Miren lo mal Uy, que onda con estos cuatro sueños Oh, tallado Mira lo que he encontrado para ti Entre tanto Más seguidores Para servirte y disfrutar de tu perfección Este es Cabeza Peña No dice gran cosa, pero si le dices que haga algo, normalmente lo hace Y este es el otro Cabeza Peña Tampoco dice gran cosa, pero mira lo bien que he pintado su cara enorme Deforme Los llamo Cabeza Peña porque sus cabezas parecen una peña Aunque creo que no lo pillan Debes dirigirte al palacio Es donde están todas las demás rocas de bella factura Como tú Hay un ascensor en el enlítico Que puede llevarnos allí Lejos del cielo roto Deja que vaya contigo Y prometo ser de utilidad Ya lo verás Hey, que buena anda Claro que sí, vámonos Me quedaré por aquí Para rebuscar un poco más Hasta luego Aquí, ¿qué onda? ¿No puedo agarrarlo? Oh man, ¿no lo voy a poder agarrar? Ok Ya, parece que no lo voy a poder agarrar Uña, ok Uña, ok Vamoars Vamo